¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo te va, Paloma? Muy buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Me alegro en el alma. Hoy a dónde nos mudamos y... Hoy vamos con otro ODS, el 7. Vamos a hablar de energías limpias, renovables y nos vamos a hablar, nos vamos a Ecuador nuevamente y nos vamos a hablar con el doctor Esquinoza Andaluz, él es profesor titular de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador, en la ESPOL, bueno, tiene amplia experiencia en estos temas, su principal área de investigación es la mejora en la eficiencia de las celdas de combustible usando nitrógeno, como te quieras. Bueno, curricularmente posee un doctorado en ciencias energéticas por la Universidad de Lund en Suecia y ha llevado a cabo estancias postdoctorales en Alemania, trabajando precisamente en esto, en las tecnologías del hidrógeno y las energías renovables. Es un... Bueno, no voy a... Vamos a ver cómo le exprimes totalmente, pero me parece un tema extraordinariamente interesante teniendo en cuenta la situación actual de falta de energía y de precio de la energía. Como alternativas, ¿no? Eso es, que aquí, en donde yo estoy, lo estamos sufriendo extraordinariamente. Así que te dejo con Maiken. Ahí vamos. Muy bien. Hasta luego. Buen día, ¿cómo te va, Maiken? Hola, Nico, muy bien. Gracias por la invitación acá. Todo bien. Contanos un poco cómo es esto de una celda de combustible. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente una celda de combustible es un dispositivo que se lo conoce como verde, es decir, utiliza hidrógeno y utiliza oxígeno para generar energía eléctrica y calor. Es un dispositivo que actualmente está siendo muy investigado y en muchas aplicaciones. Eso sería una celda de combustible. ¿Y las diferencias entre vehículo eléctrico a gasolina a hidrógeno? ¿Cómo es eso? Bien, para tener un poco más claro la forma en que funciona un vehículo a baterías, que es un vehículo eléctrico, un vehículo con celda de combustible y un vehículo a gasolina. El vehículo a gasolina te utiliza el motor de combustión interna. El motor de combustión interna produce la tracción en el vehículo. El vehículo eléctrico, en cambio, debe utilizar una batería. Esa batería es una batería que en la actualidad están hechas de litio o de algún otro compuesto, mientras que la celda de combustible es un elemento electroquímico que utiliza hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro. Sin embargo, el vehículo eléctrico se diferencia del de hidrógeno, de que cuando el vehículo eléctrico se avería a la batería, tienes que cambiarla. Mientras que en el de hidrógeno, lo que tienes que hacer es llevarla a una hidrogenera para poder introducir el hidrógeno y poder seguir funcionando. En ambos casos, tanto en el eléctrico como en el vehículo a hidrógeno, utilizan un motor eléctrico para la tracción. Ok. Sería, digamos, vos le cargas el hidrógeno como en un tanque de butano, algo así. Efectivamente, tú vas a una estación de servicio de gas hoy y tú lo que haces es introducir el hidrógeno en el tanque de hidrógeno que lleva el vehículo. Y te hago una preguntita acá con esto, pensando en que en algún momento sobre el hidrógeno había alguna idea de que podía ser peligroso, inestable. ¿Eso qué onda? ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre cuando hay unas nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías tienden a mover un poco la estructura de la sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el hidrógeno efectivamente tiene un mayor poder de emisión y mayor poder de explosión que la gasolina. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un tanque de gasolina al cual se lo perfora, la gasolina se derrama como líquido y esa gasolina puede combustionar sin ningún inconveniente. En el contrario, podría ocasionar un accidente grave. ¿Cuál es la ventaja del hidrógeno? Si el tanque de hidrógeno se perfora de alguna manera, el hidrógeno, como es muy liviano, lo que va a hacer es ir a la atmósfera y tranquilamente se mezcla con el ambiente. Es decir, las concentraciones de hidrógeno se van a esparcir mucho más fácil, de tal forma que la cantidad de hidrógeno por volumen va a ser bastante baja. Ok. ¿Y qué es el hidrógeno verde y qué aplicaciones tiene para el sector energético? Debido a la forma en la que se está llevando la geopolítica a nivel mundial, el hidrógeno verde aparece como un commodity muy importante en la actualidad. El hidrógeno verde es el hidrógeno que se obtiene a partir de energías renovables, llámese esta, eólica, energía solar, energía mareomotriz, energía ondimotriz. De las diferentes tipos de energías renovables que se obtienen, se trae la energía eléctrica para producir hidrógeno por medio de electrólisis, eso es lo que se conoce como hidrógeno verde. Ok. Ok. Está bien. ¿Y qué aplicaciones tendría para el sector energético? Desde el punto de vista aplicativo, el hidrógeno es un vector energético que nos va a llevar a poder energizar tanto sistemas residenciales, sistemas de transporte y sistemas industriales. En la actualidad, como he mencionado hace un momento, el hidrógeno forma parte del sistema de transporte cuando lo utilizas con celdas de combustible en vehículos eléctricos. De la misma manera, el hidrógeno puede ser utilizado en la parte residencial cuando tú necesitas un backup de energía eléctrica debido a un shortcut o debido a una disminución de energía eléctrica. O en ciudades o comunidades aisladas. Por ejemplo, aquí en Sudamérica nosotros tenemos bastantes comunidades que no están conectadas al tendido eléctrico y por lo tanto el hidrógeno vendría a ser una posible solución para este tipo de comunidades. Y desde el punto de vista industrial, podemos identificar algunas en la industria cementera, en la industria alimenticia, algunas posibilidades para poder utilizar el hidrógeno verde. Ah, sí, la cementera consume un volumen de energía bastante alto, ¿no? Y por lo tanto, de ahí podría ser reemplazado una parte con esta cantidad de hidrógeno que podríamos producir también. Maiken, ¿y cuáles son los beneficios ambientales y productivos que brinda el hidrógeno? Bueno, es importante considerar que cuando uno está tratando de cambiar la matriz productiva, vamos a cambiar la matriz energética también. Entonces, la idea es poder llegar a ser omission, o sea, tratar de que los procesos productivos que tengamos produzcan la menor cantidad de gases contaminantes. Entonces, desde el punto de vista ambiental, el hidrógeno verde viene a ser una herramienta fundamental para poder disminuir esas emisiones de dióxido de carbono, sobre todo en el sector industrial y el sector transporte, que son fundamentalmente los mayores emisores a nivel mundial. ¿El residuo de una combustión con hidrógeno qué sería? Si tú haces combustión probablemente tengas gases contaminantes. La idea de utilizar el hidrógeno no es por medio de una combustión, sino que se lo utiliza por medio de un proceso electroquímico en este dispositivo conocido como celda de combustible. Entonces, en la celda de combustible ingresa hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro, y lo que tenemos como resultado es únicamente electricidad, calor y agua. Y agua. Perfecto. ¿Cómo viene la parte de producción y la demanda de hidrógeno a nivel global? A medida que la demanda energética va creciendo, debido a que la población también va en aumento, hay diferentes factores que tienen que ser cubiertos. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, que en la actualidad, el que mayor cantidad de presencia a nivel mundial en producción es el hidrógeno gris. ¿Pero qué pasa con el hidrógeno gris? ¿Cómo que es hidrógeno gris? El hidrógeno gris es el que se obtiene a partir de procesos electroquímicos, pero a partir de compuestos que tienen el hidrógeno en su constitución. Entonces, para producir una tonelada de hidrógeno gris, tú emites 10 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, es verdad, estamos utilizando hidrógeno gris, pero te produce toneladas de hidrógeno de carbono 10 veces más. Por lo tanto, la idea es acercarnos mucho al hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno verde, que es resultado de las energías renovables, nos van a llevar a reducir esta cantidad de componentes que están haciendo los gases de efecto invernadero y todas las dificultades ambientales que tenemos. ¿Y qué viabilidad le ves para poder producirlo en Ecuador? Y, en todo caso, después incorporarlo en la Matriz Energética Nacional. No solamente voy a hablar a nombre de lo que se podría hacer en Ecuador, sino a través de todo lo que es Latinoamérica, por ejemplo. Hay muchos países de Sudamérica que tienen un gran potencial energético para producir el hidrógeno verde. Y esto se da fundamentalmente por las características hidrográficas, características climatológicas y meteorológicas que tenemos acá en la región. Podríamos decir, por ejemplo, que aquí en Ecuador, el 90 al 95% de la energía es renovable, porque la mayor cantidad de energía que obtenemos aquí en Ecuador es a partir de hidroeléctricas, gracias a la vertiente de los ríos que tenemos, que vienen desde la cordillera de los Andes, hacia la costa del Pacífico. Entonces, como tenemos esa cantidad de energía potencial que la utilizamos como hidroeléctrica y vamos a tener y tenemos un excedente de producción de energía eléctrica que actualmente la podríamos vender tanto a Colombia como a Perú, ese excedente lo podríamos utilizar para producir hidrógeno verde y a partir del hidrógeno verde poder abastecernos en cuanto a las diferentes energías que podríamos utilizar y las aplicaciones que podríamos tener. Una última pregunta, te hago, aunque nos van a quedar mil en el tintero. ¿Qué variables diferenciadoras considerás que hay como para producirlo, para llevarlo, para tenerlo en producción en Ecuador, por ejemplo? Para que haya inversiones, para que vengan y avancen sobre la producción, ¿no? Sí, efectivamente, como mencioné, lo que nos hace diferentes, no solamente a Sudamérica, sino también a otros países del globo terráqueo, que tendríamos que analizar las características, entre las principales variables que tenemos son las climatológicas, las meteorológicas y las distintas tipos de energía que podríamos utilizar, por ejemplo, la solar, la energía del viento y la energía mareomotriz, que no ha sido muy explotada aquí, sobre todo aquí en Ecuador. Entonces, esas características de energías renovables que nos llevan a poder producir esta energía de hidrógeno de color verde, en este caso, nos van a llevar a poder ser, a poder reducir costos en producción y, por lo tanto, ser un productor un poco más eficiente en cuanto a lo que es el hidrógeno. Mike, ¿nos queda algo en el pintero, algo que quieras comentar antes de volver con Paloma? Sí, por supuesto. Solamente poder enfocarnos un poco más a lo que es la energía verde, en este caso el hidrógeno, tratar de buscar diferentes formas de diversificar la matriz energética y también saber un poco que el hidrógeno verde, si bien es cierto, en la actualidad tiene un costo bastante elevado, porque estamos en procesos de investigación y en algunos casos ya están en laboratorio y en aplicación, pero a partir de ahí se han ido reduciendo costos y lo cual la proyección a unos 5 o 10 años va a hacer de que el costo del kilogramo de hidrógeno sea bastante bajo. Eso sería lo que podría comentar. Gracias por la entrevista. Mike, muchísimas gracias y ahí volvemos con Paloma, entonces. Listo, gracias. Hasta luego. ¿Y qué tal, Paloma? ¿Qué te pareció? Bueno, pues la verdad es que ha dado gran cantidad de información que nos ha hablado de hidrógeno gris, que es el que genera muchísimo CO2, con lo cual... Y luego nos ha hablado de la maravilla del nitrógeno verde, ¿no? Que encima puede venir de las energías renovables, él evidentemente hablaba de la eólica, la fotovoltaica, incluso de la que procede del mar. Claro. No sé, nunca se tiene tanto en cuenta, ¿no? A mí me ha resultado súper interesante el tema de que podrían ser esa especie de tanques de hidrógeno los que podrían, por ejemplo, abastecer de luz y de energía a comunidades aisladas que no tienen acceso todavía al tendido eléctrico. Siempre yéndonos a la parte social, que ya sabes que me interesa un montón, me parece que puede tener una enorme utilidad si conseguimos o consiguen los investigadores que están trabajando en este tema abaratar los costes de producción de este hidrógeno verde, ¿no? Ahí están, yo creo, peleando un poco los de las baterías y los del hidrógeno, a ver qué pasa en estos tiempos tan turbulentos de tanta demanda de energía por un extraordinario aumento de la población, ¿no? Y cuál va a ser la tecnología más accesible también, ¿no? Exacto, la más accesible, la más barata y la más green, ¿no? La más sostenible en cuestiones ecológicas. O sea que, muy interesante, la verdad, un tema de mucho calado y que yo creo que en los próximos meses barra años nos va a dar mucho que hablar. Y la verdad que el que Michael lo haya aterrizado de una forma tan sencilla y tan entendible ha sido un golazo. Así que muchísimas gracias por darnos luz en este ODS-7. Muy bien, Paloma, entonces terminamos acá y nos vemos la próxima. Claro, a lo hecho vamos. Venga, que vaya muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.